Y seguimos avanzando Escorpión Perú Oye chiquiña bonita, no me hagas sufrir Con tu mirada tan sensual, robas mi corazón Oye chinita bonita, con tu camino No te late mi corazón, junto a tu andar Loco, loquito me tienes, chiquiña bonita 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 Y vamos, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y todo América Oye chiquilla bonita, no me hagas sufrir Con tu mirada tan sensual, robas mi corazón Oye chiquilla bonita, con tu camino No te late mi corazón, junto a tu andar Loco, loquito me tienes, chiquilla bonita 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 ¡Gracias! ¡Gracias!